Amanece Algo me dice que hoy vamos a volar Apareces Me dicen tus ojos que quieren conmigo viajar Interstellar Bailamos No importa ni el futuro ni el pasado Si estamos tú y yo todos olvidamos En otra dimensión nos conectamos Todos olvidamos Todos olvidamos Y en otra dimensión nos conectamos Salvaje como Madonna Sensualidad de una diosa Sube el volumen DJ Suéltale y dale replay Wine, party, flow, wine, party, flow, yeah Move your body, yeah, que alisio de Wine, party, flow, wine, party, flow, yeah Move your body, yeah, que alisio de Glitter, lloviendo por toda mi piel Cuando las luces se apagan Me empiezo a mover Los labios color rojo Brillo como el oro Ah, 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 ah Bailamos No importa ni el futuro ni el pasado Si estamos tú y yo todo olvidamos Y en otra dimensión nos conectamos Todo olvidamos Todo olvidamos Todo olvidamos Y en otra dimensión nos conectamos Mira, lloviendo por toda mi piel Cuando las luces se apagan Cuando las luces se apagan Me empiezo a mover Labios color rojo Brillo como el oro Ah, 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 ah Bailamos No importa ni el futuro ni el pasado Si estamos tú y yo todo olvidamos Y en otra dimensión nos conectamos Todo olvidamos Todo olvidamos Todo olvidamos Todo olvidamos Todo olvidamos Todo olvidamos Y en otra dimensión nos conectamos